¿Dina siente mejor? ¿Viene a trabajar? Está muy asustada. Ella no pudo dormir en toda noche porque piensa que este tipo va a volver. Está terrorificada. Pero no sé. Yo siento que ella tiene más miedo de estar afuera de Burdel que dentro de Burdel. Ya no sé qué hacer. Está bien si nosotras atendemos bar hoy. Ah, claro. Así descansa. Ah, son bien. ¿Y Serafina, sabes algo? Está muy enojada. Bueno, ella es mucho preocupada más que enojada. Son todos rezando para que aparezcan Bruno y Francesca bien. ¿Esos son ellos? Creo que sí. ¡Franchesca! ¡Bruno! ¡No puede creer que son bien! Hemos vuelto. ¿Dónde está Aldo? ¡Alto, Alvito! ¡Alto! ¡Alto! ¡Altito! ¡Alto! ¡No puede creer que es chica! ¡Ay, Dios mío! ¡Están vivos! ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estás bien? ¡Sí, vamos, Alvito! ¡Sí, vamos, Alvito! Gracias. Vino Alfreda con la excusa del bebé. Yo allí ya vi que algo estaba pasando, algo raro. De repente nos amenazó y nos llevó a los dos. Sí. Se nos llevó al lugar este, a la carnicería de Traumann. ¿Cómo no se nos ocurrió buscar ahí? No entiendo. ¿Por qué nos despistamos con cualquier cosa? Somos distraídos. Yo a mí no sé si se me hubiera ocurrido tampoco. Podríamos haber estado en cualquier lugar. Francheca, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? Sí, no, estamos bien, estamos bien. Nos tuvieron en un cuartucho medio frío y horrible, todo sucio, pero tuvimos miedo de no contarlo. Gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Sí. Por tratar de encontrar a mi hijo, gracias. Sí, ya lo sé. Lo hubiese hecho todas las veces que sean necesarias con tal de encontrar a tu hijo, pero bueno, fue una trampa y no sabemos nada. Lo que no entiendo es por qué nos soltaron. Raquel retiró la denuncia. Raquel, no. Era lo que debía hacer. No, pero ¿qué va a pasar ahora con Traumann? Seguiré a Libertad.